Sobre el problema de la planta de agua de Huisho, la vicealcaldesa Cecilia Márquez indicó de que las fallas que hay hay que corregirlas, indicando de que ellos están pendientes con respecto a esta obra. Conocer verdaderamente la situación en que se encuentra la obra que estamos realizando con la repotación de la planta de aquí de Huisho para el agua, pues la calidad y cantidad para que llegue a nuestra ciudad. Entonces hemos reunido a los técnicos, a los ingenieros contratistas, a los compañeros concejales para que se nos dé una explicación de parte de ellos en forma técnica, donde están los errores, cómo es lo que tenemos que hay que corregir y prácticamente si hay responsabilidades que aclarar. Nosotros entendemos que todos estamos preocupados por esta misma situación, estamos haciendo nuestro trabajo de una o de otra manera y es la forma en la que uno debe manifestarse hacia la ciudadanía para que tenga conocimiento, sea informe del trabajo que se realiza de parte de cada uno. Parece que cuando hicieron los tanques, los fabricaron en la ciudad de Guayaquil, las medidas no coincidieron con la cimentación que se está realizando aquí. Pero queda bien claro que todos estos gastos que se puedan nuevamente hacerlos es de parte del contratista, más no del municipio. Por su parte, el concejal Giovanni Coronel indicó que no se le entregue el proyecto con respecto a la obra. Esto es para realizar la fiscalización, tal cual es su labor. No es cuestión de querer molestar, sino es cuestión de querer que las cosas se hagan bien. Desde que comenzó la obra he pedido que me den el proyecto para poder analizar. Y ahora, cuando ya están cometidos algunos errores, resulta que venimos aquí posiblemente a lamentarnos. Hay errores tan grandes que de una simple medición de colocación de tubería de 250 metros, ahorita resulta que van a haber casi 500. Entonces, desde el consultor, que no sé quién será, pues seguramente habrá que reclamar. No solamente al consultor, sino a todo el resto de la parte que contrata. Ahora, si vemos esos reactores que son separadores del lodo, esa no es la falla más grande. Esa es una falla visible, pero que no es la falla más grande. Tenemos errores de cálculo, tenemos algunos errores que tenemos que seguir viendo. Pero, por favor, por lo menos entréguenos el diseño. ¿O es que es un secreto? ¿Por qué no se nos entrega para poder nosotros ir haciendo la fiscalización que debemos hacer, que es la ley que nosotros hagamos? El director del departamento de agua y acanterillado, Johnny Vázquez, indicó de que existen retrasos en la obra y de que hay que corregir algunas cosas. Bueno, hemos dado cuenta aquí en lo que es la cimentación del reactor, donde ha habido un error pequeño, porque no es en sí un error grande en la cuestión estructural de lo que es las bases, la cimentación para los reactores, que los estamos solucionando enseguida, inmediatamente, porque es algo pequeño. Y no va a ser causa para que la obra en sí quede en malestar. Se estima la conclusión del contrato ahora para este mes, el 17 de septiembre, fecha que, si lo podemos apreciar, no se va a lograr cumplir. Pero, bueno, se llegará a un acuerdo con el contratista para fijar el plazo y, si no es así, pues aplicar las multas respectivas.